Cuando llegó a México, cuando llegó su familia de Michoacán a México, lo arropan o arropan a su familia agentes del servicio secreto, porque llegan a vivir a una vecindad que está justo frente a un cuartel ilegal del servicio secreto, que es a donde repartían todos los botines los comandantes viejos del servicio secreto, y él empieza a trabajar con ellos, a hacerle los mandados, a ir por un refresco, a ir por tacos, a ir por tortas, era su recadero y su mandadero. Así que lo empiezan, pues es un niño que tiene muchos problemas, recuerda, es un niño con muchos traumas, ¿por qué? ¿Por qué está ahorita mudo? ¿Por qué chaparrito? ¿Por qué es muy pobre? ¿Por qué vienen huyendo de Michoacán? Porque su familia se tiene que refugiar un año en la vecindad a la que llegaron a vivir, que ahora ya es de ellos, ya no es una vecindad, sino que en cuanto a tener poder, empezó a tener poder, la contran. Y sigue siendo, sigue estando, allí vive su hermana, allí vive Esperancita. Este, que, entonces es un hombre que es formado por policía, conoce, a los 17 años ya le habían formado una banda de ladrones, de casas, de zorreros, ¿sí? Era la banda de García Luna era especialista en eso, en entrar a casas y robar. Pero bueno, ellos lo cuidan, lo forman, lo llevan a la universidad, fíjate, ese nivel de astucia le dieron, lo llevan a la universidad, pero en ese proceso desaparece el servicio secreto. Desaparece el servicio secreto, a los agentes los integran, algunos a la PGR, algunos a la Dirección Federal de Seguridad, a otros a la Policía Judicial del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. Pero lo cuidan. Y cuando, antes de terminar su carrera, antes de terminar, de ingeniero mecánico, ellos lo insertan en el CICEN. Ellos lo llevan al CICEN. ¿Por qué al CICEN? Mira, él dice que en cuanto ve al CICEN se enamoró de eso, que sabía que ahí estaba su vida. No, hombre, los agentes del servicio secreto lo contaban. Ellos lo llevaron. Reprobó su primer examen, que ellos desaparecen desde la Dirección Federal de Seguridad. Desaparecen el primer examen y lo colocan ahí. Lo llevan a conocer todos los expedientes y lo especializan en la lucha contra el terrorismo doméstico. Genaro García Luna es un especialista en desarmar bombas caseras, que no es cualquier cosa. Entonces lo especializan en la lucha contra el terrorismo local, pero tiene una intención, conocer todos los expedientes criminales que hay en el CICEN. Llegando al CICEN, en ese proceso, lo arropan con un grupo de agentes que llegan y forman una hermandad. Una hermandad para apoderarse de ciertas áreas del crimen. El frío.